¡Mirá con la escoba, che! ¡Mirá con la escoba, che! ¡Se nos cruzan todos! ¡Ahí viene, mirá, ahí viene, mirá! ¡A ver, Santi! ¡Ay, qué hermoso! ¡Bien! ¡Ay, qué hermoso! ¡Bien! ¡Qué lindo que está! ¡Dijalo que vos empezás a llorar, que... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Cómo va la meter machada!